Listo, entonces aquí yo tengo ya la aplicación de Smart Life Le doy clic en añadir dispositivo Donde dice sensor de protección Bajo un poco y aquí dice alarma Wi-Fi Vamos a añadir una alarma Wi-Fi Tenemos que estar conectados aquí en el celular A una red Wi-Fi En este caso, bueno, yo tengo esta Y tiene que estar en 2.4 GHz Eso lo tiene la mayoría aquí en Colombia Así que no hay que preocuparnos Le damos clic en siguiente Aquí nos dice reinice el dispositivo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el panel lo prendemos Vamos al menú Y en la parte de abajo donde dice Wi-Fi Aquí Damos un clic Y donde dice Air Link En este, damos otro clic Nos va a dar un tiempo Para que podamos enlazarlo Aquí le damos clic en verificar Y siguiente Entonces este celular va a empezar a buscar el dispositivo Aquí no tenemos que hacer nada Sino solamente esperar Aproximadamente un minuto Es lo que se puede demorar Entonces aquí arriba ya va a aparecer enlace Ok Después de que se enlaza Ya se empieza a registrar Y después ya se empieza a inicializar Esperamos un momento Y ya se añade la alarma En este caso La alarma que tengo aquí está central Ya le cambiamos la foto Le cambiamos el nombre Pero a usted Le va a aparecer directamente Esta opción De desarmado Y usted ya le puede dar clic Por ejemplo armado en el hogar Sistema armado Puede darle clic Desarmado Sistema desarmado Puede darle clic aquí en accesorios Aquí puede añadir Usted puede buscar Todas las opciones aquí Pero una vez enlazado Es cuestión de De cacharrear Por así decirlo Para que sepa Todas las funciones que tiene Todas las funciones que tiene